El actual fin de semana va a trabajar por dos, el domingo con los chicos de los quintos, en conjunto con la municipalidad. Bueno, pero para eso seguramente vas a tener la palabra de los chicos o desde el municipio para informarlo. Nosotros lo que podemos hacer es informarte que el día sábado vamos a tener al Villano, que es uno de los grupos del momento de cumbia, uno de los número uno, el primer puesto en la mayoría de los rankings de las radios, tanto locales como nacionales. Y bueno, tienen muchas reproducciones en YouTube, estamos hablando de 5 millones, 5 millones y medio, uno de los temas que más reproducciones tiene, el segundo tema creo que tiene 3 millones y pico de reproducciones, estamos hablando de números uno de verdad dentro de este género musical. Y bueno, es uno de los motivos para poder festejar la primavera en la disco, con entradas generales de 30 pesos, perdón, entradas generales de 50 pesos y entradas con descuentos de 30 pesos. Bueno, Letual va a estar abierto, como siempre, desde las 1 y 30 de la mañana. Letual sigue con muchas innovaciones, con Lauti, con Nisco, que le ponen mucha guerra también al complejo. Y en esta primavera, bueno, ya hay mucha inspiración por parte de todo el equipo de trabajo para hacer varias reformas y proyectarnos también para el verano, que falta muy poquito. Y bueno, siempre se vienen algunas innovaciones y demás. Así que también por parte de Odyssey, que tenemos buenas expectativas para este verano. Y bueno, el complejo también anda muy, pero muy bien, con los mayores de 23 años, con Mauri, con Rochi, con todos los chicos que le están poniendo también exceso de voluntad y de ganas para que la fiesta salga realmente muy, muy bien. Y bueno, los estamos invitando para que se puedan acercar para este sábado 20 de septiembre, para que podamos disfrutar de la primavera y encontrarse con un grupo de esta línea. Bien. ¿El show del Villano está programado para algún horario en particular? Aproximadamente 5 de la mañana va a estar tocando un poquito antes también, un horario central, 100%, como para que todos lo puedan ver y puedan disfrutar de su actuación. Claro. Es una buena posibilidad porque, como bien decíamos, que el Héctor va a trabajar doble el fin de semana. El domingo tal vez es un festejo un poco más privado para los estudiantes, para los chicos de las escuelas. Obviamente es el festejo que ellos preparan. En esta oportunidad sería para todo el público en general, para toda la gente que quiera disfrutar de este espectáculo de primer nivel, ¿no? Está bueno. Exactamente. Sí, sí. Estamos buscando una buena alternativa. Ya que el día domingo, bueno, todos los quintos organizan, invitan y después lo hacen al aire libre como picnic y después terminan en Letual el domingo también con un grupo determinado. Me gustaría que ellos también lo puedan difundir y puedan hacer la invitación. Lo que sí, bueno, todas las apuestas son siempre considerando el gusto de los chicos, por eso tanto todo el equipo de trabajo, desde relaciones públicas, tarjeteros, desde la plana menor, mayor, digamos, de todo el equipo y el conjunto de trabajo se tiran ideas, se aporta y por eso, por dar un ejemplo, lo de este grupo El Villano, es un conjunto de opiniones recepcionando muchísimo con mucha claridad, quiero decir, el aporte que también hace el público que va a la disco y por eso se define y se decide por grupos así de estas características.